Guías digitales para docentes. Tutorial 6. Agrupamientos. En este tutorial crearemos recursos y actividades diferenciados para ciertos estudiantes. El agrupamiento es un conjunto de grupos. Es necesario tener grupos de estudiantes creados para asignarlos a los agrupamientos deseados. Para este ejemplo ya están creados los dos grupos y agregados los estudiantes correspondientes a cada uno. La creación de grupos se ve en un tutorial específico sobre grupos. Para crear los agrupamientos, desde el bloque Administración, vaya a la opción Usuarios y luego a Grupos. Haga clic en la pestaña Agrupamientos. Luego, clic en Crear agrupamiento. Ingrese el nombre del agrupamiento y una descripción. Haga clic en Guardar cambios. Con los agrupamientos creados, ahora debe asociarles uno o varios grupos. Como aún no asignó al grupo Estudiantes Alto al agrupamiento correspondiente, se puede ver que, bajo la columna Grupos, dice Ninguno, ya que no hay grupos asignados al agrupamiento. Haga clic en el ícono de las personas. Seleccione el grupo y agréguelo. Haga clic en Regresar agrupamientos para ver la asignación de los grupos a los agrupamientos. Ahora existe un agrupamiento C de Montevideo, al cual está asignado el grupo Estudiantes C de Montevideo. Existe un agrupamiento Estudiantes Salto, al cual está asignado el grupo Estudiantes Salto. Si quiere ver qué estudiantes se encuentran en cada grupo y agrupamiento, puede hacer clic en la pestaña superior Visión General. Vuelva a la página principal del curso. Ahora diferenciaremos recursos y actividades para cada uno de estos agrupamientos en la página del curso de web asignatura. Para que la carpeta de Recursos de Estudiantes de Salto sea visualizada únicamente por los estudiantes que pertenecen al agrupamiento C de Salto y Montevideo, respectivamente, debe activar el modo de edición y hacer clic en el ícono de engranaje de la carpeta Recursos Estudiantes Salto para actualizar las propiedades de la carpeta. Desde la solapa Ajustes comunes del módulo, marque la opción Solo disponible para miembros del grupo, y luego seleccione el agrupamiento C de Salto. Haga clic en el botón Guardar cambios y regresar al curso. Luego de armar el agrupamiento, a la derecha de la carpeta Recursos Estudiantes Salto, puede ver entre paréntesis el agrupamiento asignado. En este caso, Estudiantes C de Salto. Realice los mismos ajustes para la carpeta de Recursos Estudiantes Montevideo. Los agrupamientos pueden utilizarse con todas las actividades que provee web asignatura. El procedimiento es el mismo que con los recursos. Haga clic en el ícono de engranaje para actualizar el foro. Baje hasta la solapa Ajustes comunes del módulo. Marque la opción Solo disponible para miembros del grupo. Y en este caso, dado que estamos en el foro para salto, haga clic en la pestaña Agrupamiento y seleccione el agrupamiento C de Salto. Para finalizar, haga clic en el botón Guardar cambios y regresar al curso. A la derecha de Foro Estudiantes Salto, se verifica entre paréntesis el agrupamiento al cual está asignado el foro C de Salto. De esta manera, tanto los foros como las carpetas son visibles solo para el agrupamiento que les corresponde. Los recursos y actividades que no tienen esta configuración son visibles por todos los participantes del curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!